¡Suscríbete! El piloto de Varadero, Adolfo Novela con la máquina número 4 Y esta es la vuelta previa a la final Cerca de 2.500 personas estuvieron presentes Y una imagen clara y concisa de la previa de la carrera Un rosario en las manos de la mamá de Ezequiel Pairetti Y así arrancaba la competencia Fíjense, Matías Frey lo que le sacó en la primera curva Más de 4 metros en el comienzo de la competencia Gran largada de Ezequiel Pairetti Como así también de Antonio Sosa y de Marcelo Carrosa Matías Frey ya empezaba a tomarse el buque Buena diferencia, también sacaba el piloto de Galvez Ezequiel Pairetti, allí marcha en la segunda ubicación Matías Frey es el puntero Estamos en la primera final del año Del certamen argentino de motociclismo en Santa Clara En la catedral del certamen argentino de motos Donde surgió el camp y donde la regional cuarta de motociclismo Se plantó para decir Nosotros somos los que organizamos el certamen argentino de motociclismo Y le damos vida a esta historia que nunca se acaba Ya Marcelo Carrosa aparece en los escapes de Ezequiel Pairetti Que ya había dejado atrás a Antonio Sosa Al múltiple campeón del campo Matías Frey comenzaba a aumentar aún más esa diferencia Esa brecha Ezequiel Pairetti es el segundo Marcelo Carrosa aparece en la tercera ubicación Y allí también metido en la conversación Juan Manuel Ayerbe La máquina número 7 de Ayerbe empezaría también a ser protagonista En la lucha por las primeras ubicaciones Estamos en la final de la categoría de 125 grados Son imágenes de él Segundo, tercero y cuarto ¿Quién es segundo? El segundo ahora es Marcelo Carrosa Es el bicampeón del campo Aparece tercero Ezequiel Pairetti Matías Frey empezaba a marcar una diferencia abrumadora Prácticamente media recta de diferencia sobre el otro galvense Sobre Marcelo Carrosa También sobre el otro galvense Ezequiel Pairetti Sí, había un podio totalmente de Galvez Pero Ezequiel se abre demasiado Ayerbe intenta ganarle la posición Pero no afloja Pairetti Y Ezequiel, el hijo del campeón Beto Pairetti Que mantiene la ubicación Atrás de la lucha por las primeras ubicaciones Mientras Penida quedaba fuera de carrera Había un interesante trencito Entre ellos Jorge Manzur, Antonio Sosa Juan Pablo Traversa, Franco Nigra Mientras tanto Pairetti aguantaba Los embates de Juan Manuel Ayerbe Intenta nuevamente por adentro Pero Pairetti resiste Esta vez no pudo En la curva posterior La recta principal Y ahora sí El piloto de la máquina número 7 Juan Manuel Ayerbe El surgido en la categoría promocional Cuatro tiempos Pasa a ser el tercero En discordia El tercero en la lucha por el podio Este es el trencito Del quinto en adelante Matías Frey Indumentaria con El lubricante Oficiante Y aquí nos metemos en la lucha Entre Antonio Sosa Aparece también en la lucha Juan Pablo Traversa El piloto de San Guillermo Dos santafesinos Un interesante trencito Del quinto en adelante Quinto, sexto, séptimo, octavo Y noveno Puesto de la final En la categoría 125 Graduados Interesante lucha Mientras tanto Paireti Ayerbe Carrosa Y Matías Frey Estaban en otra cosa Última vuelta Para Matías Frey Que venía de ser El ganador de la última fecha De 2011 En Suardi Provincia de Santa Fe Ratifica En la primera fecha En la apertura Del certamen argentino De motociclismo Su excelente momento Como piloto Y como máquina Allí va Matías Frey Rumbo a la victoria Sí señor Así mueve Su cabeza Así asiente Así levanta el brazo Así agradece al público Así lo festeja Así lo alientan Y así las lágrimas Llegan Para la familia Frey Para las familias Aljeber El triunfo Y las felicitaciones De todo el público presente Así se acerca también Marcelo Carrosa Y se quiere periente Los galvenses Exclusivos protagonistas De la final Frey y Carrosa Haciendo el 1-2 Metidos allí Juan Manuel Ayerbe Cuarta ubicación Para Ezequiel Pagretti Quinto Jorge Mansur Sexto Antonio Sosel Esperanzino Séptimo ubicación Para Juan Pablo Traversa Octavo Aparecía Franco Nigra Novena ubicación Para Natalio Streitenberger El de Villa Trinidad Y décimo ubicación Para Franco De Rosario Victoria Podio Alegría Lágrimas Victoria De Matías Frey Que mete su nombre En la catedral Mete su nombre En la historia Del CAM En el David Dondoni ¡Vamos! 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 Gracias.